Hoy venimos aquí a poner en funcionamiento la concesión entre Pamplona y Tafalla. Esta concesión tiene una modalidad de gestión diferente a la anterior, ya que se va a adaptar a las necesidades del siglo XXI. Lo que se va a realizar es tener una visión comarcal e intermodal, ya que va a acercar a los vecinos de la comarca de Tafalla, tanto a Tafalla como a Pamplona. Se va a prestar servicio a 50.000 habitantes, va a prestar servicio también a 18 municipios que hasta ahora no tenían servicio, que suman en torno a 1.000 habitantes, se va a prestar con una modalidad de servicio de transporte a la demanda con vehículo turismo. ¿Qué pretendemos con esta nueva concesión? Pretendemos impulsar una cohesión territorial, prestando servicio de transporte a todos los ciudadanos, mejorar la eficiencia, mejorando la velocidad y la frecuencia del servicio de transporte, y también dar una mayor sostenibilidad ambiental, ya que adaptamos los vehículos a las necesidades de los vecinos.